El año de 2017 para abordar las distintas iniciativas y proyectos que vamos a realizar conjuntamente, como se venía haciendo en años anteriores, Ayuntamiento de Linares e Instituto Andaluz de la Juventud. Poner las líneas sobre la mesa. Desde el IAJ estamos trabajando para poner en marcha nuevos programas también en este año 2017. Por supuesto, para todos ellos contamos con el Ayuntamiento de Linares porque la colaboración que tenemos y la comunicación es muy estrecha, es muy directa y realmente para nosotros Linares es una ciudad primordial en la que queremos siempre que lleguen todas nuestras actuaciones. Podemos hablar de actuaciones como los talleres de sensibilización del Código Joven, las distintas líneas de subvenciones que van a salir en este nuevo año también o el campo de trabajo de Cástulo que ya está muy consolidado. Gracias por ver el video.